Atención, no soy creador de la serie Naruto tampoco de este fanfic, todos los derechos son reservados a Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, y Blackreak 709, creador del fanfic. Chicos perdón por no subir más seguido y temprano pero es que tengo bastante que hacer y raramente tengo tiempo libre pero trataré de subir lo más que pueda, también les quiero decir que no habrá saludos por un tiempo porque me toma mucho tiempo para dar saludos, espero que comprendan. Sin nada más que decir empecemos con esta serie. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era el niño del Kaminoki? Una historia de Naruto sin el Kyuubi Kurama y nacía en su Nagakure. Capítulo 15. El polvo y el amanecer ahora que todos estamos sentados, comenzaré. Todos los miembros de esta reunión estaban sentados alrededor de una mesa ovalada de gran tamaño recientemente creada, a la cabeza de la cual estaba sentado su líder. Gaara, Yujito, Kai, Kazumi e Itachi estaban todos presentes, y Naruto los miraba con sus pálidos ojos sin pupila. Hoy es el primer día de creación de Eden Spirit Village, y el nombre del líder del pueblo será Shodai Seikage. Estamos aquí para hablar sobre la creación de la aldea. Estoy abierto en cualquier momento a sugerencias o pensamientos. Hizo una pausa y luego vio que todos entendían, continuó. Primero, con respecto a la construcción de la nueva aldea, voy a tener Giki y Kokun derribar los edificios en ruinas de la antigua aldea de mi clan. Usaremos las bases como base para la reconstrucción. Usaré las habilidades rudimentarias que tengo en Mokuton, con la guía de mi padre, y crea todos los edificios que actualmente necesitamos. ¿Puedes crear un pueblo entero Nii-san? Te tomó varias horas crear el compuesto en el claro. Gaara preguntó, su voz preocupada. Puedo, aunque tomará varios meses, establecer la aldea no será algo instantáneo, ni debería serlo. Mientras creo las estructuras, espero que nuestra familia trabaje duro para ayudar a construir el resto de la aldea. Naruto recibió asentimientos de todos los presentes en esto. Mi plan para las estructuras y su orden es el siguiente. Primero trabajaré para crear todos los hogares para todos. Después de eso, crearé el centro de capacitación para iniciados, que explicaré más adelante. Dijo Naruto, viendo que Yujito estaba a punto de hacer una pregunta. La torre Kage será la siguiente, seguida por la biblioteca, un banco, un hospital, Naruto fue interrumpido por Kazumi. ¿Hospital? ¿Quién va a ejecutar algo así? Ella cuestionó. Una vez que todos los edificios estén terminados y los iniciados hayan comenzado a capacitarse, buscaré un pequeño pueblo en la tierra que pueda beneficiarse de nuestro apoyo, pero que tampoco se aproveche de él. Será nuestra ubicación en tierra. Los de la aldea estarán bajo nuestra protección, y los miembros de allí se separarán de la fuerza Shinobiaki. Sí. Explicó Naruto, recibiendo un asentimiento de parte de Kazumi. También haré un laboratorio, un edificio para el sellado y una gran multitud de campos de entrenamiento, alrededor de los 30. Naruto terminó la lista de edificios, deteniéndose antes de continuar. Shinrei Gakure no Sato, pueblo oculto en espíritus, será diferente de todos los pueblos humanos. Nuestra regla número uno será no juzgar ni discriminar a nadie por nada. Aquellos que no sigan esta regla serán castigados. Si continúan, serán expulsados de Shinrei y se les borrará la memoria. Si alguien fue un criminal antes de unirse, y están verdaderamente arrepentidos, entonces serán aceptados aquí. La voz de Naruto era severa, ya que ésta iba a ser la ley, y no toleraría la insubordinación. Todos asintieron con la cabeza, todos deseaban que hubiera cosas similares en sus propios pueblos. ¿Cómo planeas entrenar a tu shinobi? Preguntó Itachi, todavía preguntándose sobre el centro de entrenamiento iniciado. Habrá tres niveles. Iniciado, adepto y maestro. Cuando los nuevos iniciados se unan, serán marcados con el sello del espíritu, lo que permitiré que Kazumi explique dijo Naruto, señalando al maestro de focas. Kazumi asintió con la cabeza, gracias. El sello del espíritu es algo que Naruto me pidió que desarrollara que estaba basado en su propia línea de sangre. El objetivo principal es aumentar el control del usuario sobre el chakra a niveles astronómicos. Esto provocó una gran sorpresa en Itachi, que no sabía nada al respecto. El sello es un diseño basado en el aprendizaje intuitivo. Durante un par de meses después de ser aplicado a un estudiante, aprenderá el estilo de pelea del alumno y el tipo de naturaleza del chakra. A partir de esas y otras variables, el sello se convertirá en lo más útil para durante la etapa de madurez, a los estudiantes no se les permitirá utilizar su sello. El sello almacenará el chakra para una activación barra transformación de clases. También eliminará lenta y sin dolor la red de chakras de uno. Dijo Kazumi, aunque se detuvo ante la expresión confusa de Itachi. ¿Eliminar la red de chakras? Pero eso mataría a un ser humano. No eliminado en el sentido de que piensas en Itachi-san, el sello expande la red de chakras. Hace que el cuerpo humano se convierta en un gran punto de chakra, esto tiene muchos beneficios y algunas desventajas. Dijo Kazumi, obteniendo una mirada inquisitiva de Itachi. El primer beneficio, fuera de mi cabeza, es que el puño suave sería completamente incapaz de dañar a Spirignin, ya que este sello elimina a todos los Tenketsu y en su lugar hace que todo el cuerpo sea masivo. Esto, con entrenamiento, lo hará permitir al usuario tener, como ya he dicho, control astronómico sobre el chakra elemental chakra, el sello se adherirá a la afinidad más poderosa del estudiante y lo fusionará como una parte básica de su chakra. Esto tiene una serie de beneficios. El entrenamiento elemental en ese elemento será mucho más fácil para ellos. Kazumi hizo una pausa, viendo el deseo de Naruto de decir algo. No hemos podido probar esto, pero creo que esto permitirá a los estudiantes usar ciertos Keko y Genka y que se basan en chakra elemental, ya que solo tendrán que aprender un elemento diferente y su chakra ya es naturalmente un elemento determinado, dijo Naruto. Dijo, apartando los ojos de todos, conmocionado en sus caras. Ahora, esta información es confidencial para este pueblo. El resto del mundo solo ve los sellos como un signo de lealtad hacia el pueblo, nunca se los explicará. Puedes continuar con Kazumi Sensei, mis disculpas por interrumpirlo. Kazumi asintió, para nada molesta. El sello viene en dos partes, una se aplica a la muñeca interna derecha, la otra a la parte posterior del cuello. La que está en la parte posterior del cuello permite al usuario controlar mentalmente su chakra con facilidad. Ante esto, Kazumi se volvió hacia Itachi y vio su asombro ante su sello. Estos sellos también permiten a todos aquellos que los llevan a conectarse mentalmente entre ellos de una manera similar a como lo hace Naruto-sama. Simplemente al sostener una mano en el sello de la muñeca, uno puede abrir una conexión mental con otro spirit ninja de cualquier rango. Pero esto no le permite a uno espiar los pensamientos de otros, simplemente para conversar. Si Itachi no había sido atormentado antes, ahora lo era. Las aplicaciones de tal sello, con tal habilidad sola, este pueblo sería extremadamente poderoso, eso es asombroso, pero deseo hacer un comentario para hacer crecer la aldea. Itachi solicitó, recibiendo un asentimiento de Naruto. Hay una aldea a la que fui en una misión durante mis días en Chimin, Tsukigakure. Cuando estuve allí, la dirigí a un anciano llamado Hiko, pero ahora su hija, Tsukino probablemente dirige la aldea. Dijo Itachi, obteniendo una mirada de interés de Kazumi. Tsukigakure, pueblo escondido debajo de la luna, reflexionó en voz alta, ¿Cuáles son tus pensamientos, Naruto? ¿Dónde está este pueblo? En la tierra de los osos, donde yace otro pueblo escondido, llamado Bellaje Eden Ammon Stars, respondió Itachi, recibiendo un asentimiento de la cabeza del clan Tsutsuki. En este momento, Toneri se desvaneció en uno de los asientos. Mis disculpas por llegar tarde Naruto-sama, me tomó más tiempo cumplir tus órdenes de lo esperado, Toneri dijo respetuosamente mientras se volvía hacia Naruto, con los ojos cerrados. Gracias Toneri-san, iré al palacio después. Toneri asintió respetuosamente. ¿Palacio? Yujito preguntó con curiosidad. Sí, dentro del sol falso que está encima de nosotros hay un palacio flotante. Allí está el cuerpo de mi madre después de que ella se convirtió en el Jukmi. El Tenseigan también está dentro de su contenedor protector dentro de un templo allí. Respondió Naruto, obteniendo una multitud de miradas confundidas de casi todos, además de Toneri. ¿Tenseigan? Creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es el Jukmi, pero ¿qué es el Tenseigan? Kazumi preguntó. Naruto había explicado desde hace mucho tiempo la historia de cómo los Tsutsuki llegaron a la tierra, la historia de la muerte de su madre y su nacimiento. El Tenseigan es un Dungutsu que solo Tsutsuki puede poseer, la última forma del Yakugan. Le otorga al usuario una multitud de poderes y se lo puede comparar con el Rinnegan. Todos volvieron a abrir los ojos en estado de shock, además de Toneri otra vez, porque él no tiene ninguno. Cuando mi hermano Amura llegó a la luna, utilizó su Tenseigan para crear una atmósfera respirable aquí, así como esculpir el interior de la luna. A su muerte, selló sus ojos en una esfera dorada. A partir de ese momento, se convirtió en una tradición para el Tsutsuki sellar sus ojos en ese orbe para aumentar su fuerza, en este yujito algo finalmente hizo click. ¿Es por eso que Toneri-san no tiene ojos? Naruto asintió, todos se volvieron y miraron al estoico hombre de pelo blanco. Volviendo al asunto que nos ocupa, pasaremos los próximos meses construyendo la aldea antes de irme para recoger a otros y visitar Tsukigakure. Al mismo tiempo, comenzaremos el entrenamiento de iniciación. También me gustaría preguntarle a Kazumi-sensei e Itachi-sensei algo. El anciano maestro de foca se narco una ceja, lo que lo impulsó a continuar, y Itachi asintió. ¿Estarían ustedes dos interesados en enseñar en el centro de capacitación de iniciados una vez que esté terminado y abierto en unos pocos meses? Kazumi estaba claramente reflexionando sobre el pensamiento, mientras que Itachi inmediatamente asintió, ya teniendo el deseo de enseñar. Descubrió que realmente disfrutaba cuando entrenaba a los niños mientras Naruto dormía. Tal vez, pero primero dime por qué se llama el centro de entrenamiento de iniciados en lugar de solo la academia. Kazumi le preguntó a su estudiante en interés, a pesar de que Naruto era ahora su Kage, la Seikage of the Hidden Spirit Village. Ella todavía era su maestra y todavía le estaba enseñando. Nombrarlo como la academia sugeriría que es un lugar donde los estudiantes aprenden usando un estilo académico, con libros de texto y cosas por el estilo, comenzó Naruto, inclinándose hacia adelante mientras continuaba. No estoy apuntando a eso. Mis iniciados harán más trabajo práctico que teoría, ya que creo que la mayoría de la teoría es inútil, Itachi está de acuerdo conmigo. Aquellos que desean aprender teoría sobre ciertas cosas pueden aprender en su propio tiempo. Ya tenemos una biblioteca muy extensa de mi clan, que agregaremos a lo largo del tiempo. Esto obtuvo miradas interesadas de Kai, Yujito y Gaara que estarían pasando por este curso. Kazumi asintió en comprensión, pero el Kaminoki de pelo blanco no había terminado. También quería que ustedes dos fueran maestros porque pueden poner a prueba su determinación, su deseo de convertirse en una fuerza del bien. Hacer lo correcto en el momento correcto, finalizó Naruto, obteniendo asentimientos de parte de Andos, Itachi sonriendo levemente. Haces un buen caso, Naruto-san. Tú, Itachi y yo podemos sentarnos a hablar sobre esto en una fecha posterior. Volvamos al tema, asintió Naruto. Tengo algunas sugerencias, Kai habló por primera vez desde que comenzó la reunión, pero si uno hubiera estado prestando atención, lo habrían visto seguir la conversación cuidadosamente. Naruto hizo un gesto para que hablara, todos se volvieron hacia él, excepto Toneri. Yujito reprimió un jadeo mientras la mitad de Naruto se ponía negro, su ojo derecho se volvía amarillo y el lado derecho ganaba una sonrisa espeluznante. Hola Zetsu-san, saludó Kai, viendo a Zetsu salir de Naruto. El lado negro de la sonrisa de Naruto solo se hizo más grande, Hola, pensé que debería escuchar esta conversación porque Naruto me ha pedido que sea un maestro aquí. Yujito inmediatamente luchó contra el impulso de temblar ante el tono de Zetsu, De alguna manera, sé que va a disfrutar torturándonos, Sorprendentemente, Kai no se veía el más pequeño de los Vics. En cambio, él simplemente continuó. Creo que debemos tener a Shinobi en mente mientras construimos los edificios. Por ejemplo, en edificios altos, cree plataformas accesibles a los lados para los ninjas. Obtuvo acuerdos de todos allí, incluso Toneri sorprendentemente. Antes de comenzar mi segunda sugerencia. ¿Estás planeando que nuestro ninja salga y realice misiones para clientes? ¿Generas un ingreso y haces que nuestro pueblo sea conocido en el mundo de los humanos? Kai le preguntó a Naruto, recibiendo un asentimiento del medio blanco, medio negro Ltsutsuki. Mi sugerencia crece entonces. Primero, creo que debemos prepararnos para los exámenes Chiknin e ingresarlos cuando tengamos a Spirinning fuerte para mostrar nuestra fortaleza a los demás y a los potenciales clientes. Esto recibió el visto bueno de Naruto, e Itachi decidió comentar. Los próximos exámenes Chiknin en Konoha son en 4 años, podríamos ir a ellos si estamos listos, declaró impasible Itachi. Naruto sabía por qué sugirió ese momento específico, pero no hizo ningún comentario al respecto. Eso es aceptable, buscaremos que nuestra aldea funcione por completo en 4 años, también me gustaría encontrar a los restantes Hinchuriki. Por favor, sigan con Kaisan. También sugeriría que promulgáramos una política para nuestro pueblo. Al ir a una misión, manténgase atento a los que sufren, oprimen, odian o simplemente han tenido una mala mano. Ofrezcanles a esas personas que vengan y se unan el espíritu oculto. Kai terminó y se recostó en su asiento, nadie respondió de inmediato por un momento mientras lo pensaban. Estoy de acuerdo con tus sugerencias Kai, y se implementarán. Esa regla se enseñará en el centro de capacitación, declaró Naruto. La reunión continuó mientras los presentes representaban lo que se necesita para dirigir un pueblo. Dos meses después Naruto se sentó con las piernas cruzadas mientras forzaba su voluntad sobre las plantas, la vida a su alrededor. Él ordenó que se levantara, para formar lo que él deseaba. Abriendo sus pálidos ojos, vio los pilares elevarse desde el suelo frente a él, sintiendo el drenaje de su chakra. Las vigas brotaron de los lados, conectando y moldeando con otras vigas, paneles de madera surgieron de los pilares, formando paredes, pisos y puertas. Un techo comenzó a crecer en madera que era más marrón que los otros, azulejo a azulejo que brotaba de los paneles debajo de ellos cuando crecían rayos más pequeños debajo de ellos para sostener el techo. Todo esto fue un proceso dolorosamente largo, ya que Naruto estaba tratando de poner un alto nivel de detalle en cada creación. Además de eso, su dominio de Mokuton, aunque era alto porque era similar a su conexión con las plantas, aún no era el mejor. La mitad del día después Naruto suspiró profundamente, sus manos finalmente se deshacían mientras liberaba su control sobre las plantas. Poniéndose de pie, observó el fruto de su trabajo, un momento después chasqueó los dedos y causó que cuatro formas aparecieran a su alrededor. Todos llevaban capuchas, que tenían una banda negra alrededor de la parte superior, en las bandas era un símbolo dorado de la luna y el sol. Todos tenían los brazos extremadamente largos y la piel blanca, la mitad inferior de la cara envuelta en vendas. Estos eran los títeres de los Tenseiban, y como el líder del clan Ltsutsuki y hermano de Amura Ltsutsuki, eran ellos los que mandaban. Mueve las bibliotecas del palacio hasta aquí, ordenó Naruto, y al instante las marionetas silenciosas desaparecieron. Naruto estalló en humo antes de fluir a través de los edificios que habían sido reconstruidos o simplemente tenían marcos de pie. El Kaminoki de cabellos blancos llegó al recién iniciado centro de entrenamiento iniciado un segundo más tarde apareciendo de su bruma frente a él. El edificio en sí era enorme y redondo. Lo había creado utilizando Mokuton y Art Release en un par de semanas. Cuanto más grande era la estructura que deseaba construir, más tiempo tomaba ya que tenía que prestar especial atención al soporte, porque una vez que su chakra dejara de fluir a través de él, podría colapsar. Naturalmente, tampoco soy arquitecto, reflexionó Naruto, dispuesto a admitir que su madre había diseñado casi todos los edificios que había construido. Alrededor del centro de capacitación hay seis campos de entrenamiento diferentes, cada uno de un ambiente diferente para varios entrenamientos. El edificio grande, redondo, de ocho pisos de altura se terminó recientemente y sería donde los nuevos reclutas entrenarían hasta que estuvieran listos, y su sello espiritual había madurado completamente. Naruto lo miró por unos momentos antes de implosionar una vez más en el humo, filtrándose a través de las casas terminadas de su aldea. Yakumo saludó con la mano al humo blanco y negro que pasaba, sabiendo que era Naruto. Necesito regresar a la tierra pronto, solo tenemos tantos suministros, y mientras planeo comenzar a usar fuentes de alimentos aquí, todavía no hay nada. Reflexionó Naruto, preguntándose cómo resolver el problema del dinero. No estaba dispuesto a enviar personas a misiones en torno a las naciones elementales cuando las necesitaba aquí. Zetsu Nisan, ¿qué sugieres? Naruto le preguntó a su hermano, que por lo general se quedaba pegado a su espalda, solo que se formaba sobre él ocasionalmente. Naruto había descubierto que realmente disfrutaba pasar tiempo con su hermano. Zetsu era divertido, demente, y nada lo irritaba. Ya tienes un montón de enemigos en el planeta humano, ¿qué hay más? Ve a robar el dinero. Te sugiero a Konoha. Naruto levantó una ceja, y Zetsu sintió que su hermano quería que continuara. Antes de ir a Tsukigakure, ve a Konoha y destruyelos a todos. Sé que el Kyuubi Hinchuriki te odia, pero la forma en que lo trataron en Konoha, es imperdonable. Naruto se sorprendió por el repentino cambio emocional de Zetsu, desde el éxtasis por la destrucción potencial hasta completamente serio. Un momento después, Naruto sintió que le pasaban recuerdos. Al aceptarlos, comenzó a ver todo el dolor y el abuso que sufría el anfitrión de su sobrina. Esto, es, imperdonable. Naruto rugió en su mente, su chakra se disparó mientras veía todo el odio que Nakada había sufrido, las palizas, la tortura. Estoy de acuerdo contigo por completo Nihisan, Konoha pagará, Naruto se había formado en el techo de la casa de Itachi mientras recorría los recuerdos, su pico de chakra había alertado a Itachi que apareció en una columna de llamas junto a él. ¿Señor Seikage? ¿Qué pasa? Preguntó Itachi, visiblemente preocupado, y refiriéndose a Naruto por su nuevo rango. Como era de esperar, la forma en que el hábito había caído en la cuenta había sido a Nabi. Ella había ido por todas partes demandando que su padre fuera respetado y que se le llamara por su título, molestando a cualquiera que lo llamara algo más que respetuoso. Naruto no había podido hacer que ella se detuviera, y nadie tuvo problema en referirse a Naruto como su Kage. La mayoría del grupo ya había jurado lealtad a Naruto, aquellos que no lo habían hecho. Pronto lo hizo y se convirtió en parte de la primera generación de Spirit Ninja. Escena retrospectiva todos estaban reunidos frente a la Torre Kage recientemente terminada. Naruto había pasado todo el día y la noche construyendo la torre. Aunque era más un árbol gigante que una torre que había sido vaciada y una estructura de árbol en la parte superior. Este era el árbol de selkage, donde residiría la futura administración, y la oficina de Naruto. Actualmente, el edificio no estaba amueblado. Itachi observó inexpresivamente, aunque internamente estaba feliz. Naruto había acudido a él en busca de mucha ayuda para la creación de su nuevo hogar, buscando orientación sobre cómo dirigir un pueblo de estilo militar, sin dejar de mantener los aspectos familiares. Itachi había sido el que sugirió e instó a un juramento de lealtad, uno más sólido que se consolidó con el sello del espíritu. Había sido su idea que se aplicara el sello y luego que uno hiciera el juramento, que él había creado y nombrado el juramento de alistamiento. En la actualidad, Temari estaba dando un paso al frente para ser marcada con su sello spirit, que maduraría muy probablemente en un sello de estilo eólico más tarde. El filoso Sharingan de Itachi pudo ver que estaba nerviosa pero también emocionada. Había pasado un mes desde que habían venido a la luna, Itachi se aseguraba de que este pueblo sobreviviría durante siglos. Todo lo que había aprendido en Konoha y sus viajes y su tiempo como ámbulo estaba aplicando aquí, señalando los errores que Konoha había cometido y guiando a Naruto para crear un lugar mejor. Temari, estás aquí hoy para aceptar tu sello del espíritu y jurar lealtad al Seikage, a la aldea y a los principios sobre los que se basa esta aldea. ¿Comprendes? Gaara dijo con un tono alegre, su muñeca derecha llevaba orgullosamente el sello del espíritu de la aldea. El suyo era un círculo perfecto, dentro de él había enormes dunas de arena y un ardiente sol ardiente, una bella obra de arte. Ahí, respondió Temari solemne, alejando su nerviosismo y emoción. Este era el siguiente paso, ella llegaría a ser parte de la creación de un pueblo. Un lugar al que iban las personas de ayuda, un lugar sin juicio, sin discriminación. Incluso mucho después de que ella muriera, Naruto, el nuevo Shodai Seikage, seguiría vigilando el pueblo, porque era inmortal. Como un shinobi del espíritu, debemos proteger la vida del Seikage, porque es más importante que la nuestra. Temari pensó, sabiendo que los pensamientos de los demás eran los mismos. Kai se había sentado con todos ellos sin Naruto para explicar en forma lógica cómo funcionaría el pueblo. A Naruto todavía le importaría, seguiría cuidando, aún defendería a su gente, pero lo respetarían. Él era su Kage, y como tal merecía su respeto, su protección. Entonces Lord Shikage, si quieres. Gaara dio un paso atrás, dejando que Naruto se acercara a Temari, que se subió la manga derecha y le tendió la muñeca como había visto hacer a sus amigas antes que ella. Itachi observó con una extraña sensación de orgullo, todavía estaba llegando a un acuerdo con todos sus sentimientos, pero podía sentir que esta familia lo estaba ayudando a sanar. Incluso cuando se convirtieron en una aldea oficial, todavía eran familiares y siempre lo serían. Itachi también sabía que 8 años era extremadamente joven para ser un Kage. Pero todas sus dudas habían sido erradicadas en una conversación que había tenido con la madre de Naruto. Entre muchas otras cosas, había aprendido la verdadera naturaleza de Unitsutsuki y su capacidad para madurar a tasas astronómicas, para comprender. Ella había tenido problemas para explicarlo en términos que él pudiera entender. Eventualmente, encontró un camino. Su Yakugan es más fuerte que un Ikaga, su inteligencia es más alta que un Nara, la fuerza de sus cuerpos, chakra y fuerza de vida no se pueden comparar con un Uzumaki. Itachi recordó las palabras de la mujer. Naruto colocó su mano sobre la muñeca de Temari, creando el sello de su chakra con práctica facilidad. Temari sintió un ligero ardor antes de que Naruto le quitara la palma de la mano, sus ojos se abrieron con asombro ante lo que vio allí. Era viento, un viento benigno que cambiaba rápida o lentamente a diferentes cienas. Ella miró hipnotizada como un tornado apareció en su muñeca, girando violentamente antes de convertirse en una fuerte tormenta. Todo estaba rodeado por un anillo negro perfecto, similar a todos los que llevaban uno. Fue atraída por su aturdimiento cuando vio a Naruto caminar detrás de ella, entendiendo qué hacer, alzó su cabello. Naruto colocó su palma en la parte posterior de su cuello, apareciendo la segunda parte del sello, que se parecía a la estrella de ocho puntos del clan Tsutsuki. Un momento después, el símbolo se desvaneció, todavía allí pero no fácilmente visible. Naruto se alejó y regresó a su lugar cerca de Gaara. Repite después de mí, yo, Temari, juro solemnemente que apoyaré y defenderé a la aldea oculta en espíritus contra todos los enemigos, que no juzgaré ni discriminaré, y que obedeceré las órdenes del Seikage, y las órdenes de los maestros serán nombradas sobre mí. Temari levantó su muñeca mientras hablaba, mostrando su lealtad al pueblo. Gaara sonrió antes de hacerle un gesto para que retrocediera, ya que FK era el siguiente. La mayoría de la gran familia había ido antes que Temari, incluidos Yakumo, Rei, Anabi, Yukimi, Kazumi, Itachi e Isaribi. Aquellos que tenían un bijú, o poseían una línea de sangre, incluyendo Kankuro, tenían una variación diferente del sello espíritu aplicado, que fue diseñado específicamente para ellos ya que sus poderes únicos no aceptarían el sello estándar. Los que contenían bijú tenían sellos modificados que funcionaban con los bijú dentro de ellos. Kankuro fue de lejos el más complicado para crear un sello ya que no trataría de eliminar lo que vería como un parásito en el cuerpo de Kankuro. Había sido resuelto con algo de esfuerzo, y el sello terminado amplificaría al Gyeonggu dentro de él. F.K., estás aquí hoy para aceptar tu sello del espíritu y jurar lealtad al Seikage, a la aldea y a los principios en los que se basa esta aldea. ¿Comprendes? La pelirroja recibió un firme asentimiento de la chica de cabello de menta. Naruto se adelantó, aplicando el sello del espíritu modificado en su muñeca y cuello. Su sello de muñeca, mientras estaba rodeado por un círculo como todos los demás, como era de esperar, tomó la forma de siete alas de escarabajo en una estrella. Y, F.K., Hinchuriki del Chmei de Siete Colas, juro solemnemente que apoyaré y defenderé al pueblo oculto en espíritus contra todos los enemigos, que no juzgaré ni discriminaré, y que obedeceré las órdenes del Seikage, y el orden es de los maestros nombrados sobre mí. F.K. dijo, sosteniendo su muñeca con orgullo para mostrar el elegante y hermoso sello. Mientras que ella no tendría la mayoría de los efectos, mostró su lealtad y le permitió acceder a la conexión mental entre todos los espíritus ninja. Itachi realmente sonrió, fácilmente pudo ver la emoción y felicidad en las caras de todos. Se solidificaron completamente junto con esto, no se abandonarían el uno al otro, no se juzgarían entre sí. Se apoyarían mutuamente hasta la muerte. Itachi vio a Toneri a un lado observando, una pequeña sonrisa también tirando de la cara del Tsutsuki, bueno, lo que era visible, la otra mitad cubierta por Zetsu. Ahora eres todo shinobi de Shinrei Gakure no Sato, pueblo oculto en espíritus. Fin flashback Itachi negó con la cabeza, enfocándose en el Kaminoki de pelo blanco, además de él, que estaba mirando fijamente al suelo. Zetsu Nii compartió conmigo los recuerdos de la vida del anfitrión de mi sobrina. Fue tratado terriblemente porque el pueblo lo veía como el Kikui, los ojos de Itachi se abrieron de par en par alarmar las cosas al instante. ¿Estás planeando atacar la aldea? Todavía no somos lo suficientemente fuertes, la aldea simplemente está creciendo. Itachi señaló con calma, asegurándose de que Naruto no permitiera que sus emociones lo controlaran. No, la retribución puede llegar otro día. Sin embargo, planeó tomar una gran cantidad de su dinero para financiar la creación de nuestra aldea. Itachi levantó una ceja, pero después de pensarlo un poco, vio esto como completamente justo. ¿Puedo sugerir algo? Has expresado antes tu aversión por el clan Ikiga. Toma su dinero. Mejor aún, sería una buena oportunidad para salvar a la familia Branch. Es un pensamiento. Itachi se propuso, al ver a Naruto comenzar a pensar de inmediato. No estoy seguro de cuán posible será que Naruto le quite un medio clan a Konoha, pero al menos estará en su mente. Veo tu intención subyacente, Itachi Sensei, sonrió a Naruto. Itachi sonrió a cambio, feliz de verla agudamente de su estudiante trabajando. Voy a ir primero a Tsukigakure. Después de eso, me ocuparé del enigma del dinero. Si Konoha es la mejor opción, entraré en su banco. Pero con las cosas que hice allí, estarán preparados. Puedo robar dinero, pero no soy lo suficientemente fuerte como para mover a medio clan fuera de la aldea. Un día lo seré, lo prometo. Declaró Naruto, recibiendo un asentimiento de Luchia. Muy bien entonces, estoy a cargo de los guardias para ti, declaró Itachi, dejando en claro que no estaba en debate. ¡Ay! Entrada al camino planetario Naruto se elevó en el aire, girando en el aire, cayó de cabeza por el wakusei no michi. Cinco salpicaduras sonaron justo detrás de él mientras salía del lado de la luna del camino. Saltando de orbe a orbe miró hacia atrás. Siguiendo lo estrictamente había cuatro autómatas Tenseiban, su misión era protegerlo a toda costa. Detrás de ellos estaba Itachi Uchiha, su Sharingan brillando mientras se dirigían hacia la nueva salida del sendero planetario. Toneri había pasado una buena cantidad de tiempo con Naruto enseñándole los caminos de los Tsutsuki y su Jutsu, sus costumbres. Toneri también había pedido ser maestra, y Naruto había aprobado. Toneri era un individuo tranquilo, solo hablaba cuando era necesario. Pero a pesar de eso, había sido aceptado fácilmente en la familia, a Nabi era quien más le hablaba, aunque todos lo hicieron. Ella había empezado a llamarlo su tío, y esa había sido una de las raras ocasiones en que Naruto había visto la sonrisa al Tsutsuki. Naruto-kun, estoy orgulloso de ti. Habrá desafíos por delante, pero estás creando un lugar para aquellos que lo necesitan. Siempre estaremos aquí para ti, hijo mío. Kaguya dijo, haciendo sonreír a Naruto. Un instante después, Naruto sintió la conexión de su padre en su mente, la calidez y el amor de su padre. Naruto rápidamente alcanzó la salida al sendero planetario, lanzándose a través del pequeño disco verde azulado que flotaba en el aire. ¿Cómo que quieres decir con que no puedes localizar al Shiro y Oni? Ahí rugió, un rayo chisporroteando a su alrededor amenazante mientras le gritaba a su Anbu. Había enviado cuatro escuadrones después del mocoso que lo había humillado y le había robado sus últimos Bijuu, así como todas sus legendarias herramientas de Sajjof Sixpat. El Anbu se había separado después de un mes en un último intento de localizar al demonio. Pero fue como si hubiera desaparecido de la faz del planeta. Durante un poco más de dos meses, no se han reportado avistamientos del ninja de Rango S. Ahí también se había negado a agregar el ataque de Shiro y Oni sobre Kumo a la entrada del libro de Bingo del demonio debido a lo embarazoso que era para él. El mocoso tiene el Sharingan, el Mangekyo Sharingan y Yakugan, ¿cómo es eso posible? Ahí pensó, despidiendo a su Anbu con un gesto. Estaba enojado, pero no se podía esperar que encontraran al chiquillo que podría desaparecer en el humo a voluntad. Además de eso, necesitaba todo su Anbu dentro de Kumo. Con los dos Big de Kumo robados, el pueblo era significativamente más débil. Te vengaré de ti Shiro y Oni, devolverás mi Big, y si puedo tomar más de ellos, lo haré. Ahí maldijo, atravesando una pared de su torre hacia su oficina e ignorando los gritos de indignación de aquellos por quienes pasaba. Desconocido Kick-sama, no he podido localizar al Shiro y Oni. Kick luchó contra el impulso de grumir enojado, ¿dónde demonios esta es mocoso? Los dos no notaron que los ojos de Shichi se volvían rojos antes de levantarse y salir. A ellos realmente no les importaba que Shichi se fuera. Se había callado después de escuchar el recuento de Kick de la batalla en su complejo. Cuando regresaron, lo encontraron completamente abandonado, los aldeanos no tenían idea de dónde estaba el Shiro y Oni. De hecho, ninguno de ellos recordó haber visto al extraño grupo. Para pensar, el Shiro y Oni también posee el Rinnegan, ¿quién eres? Solo puede haber uno que tenga los ojos Saks-Ra, y seré yo. Shichi maldijo mientras convocaba a un enorme halcón verde con un pico de taladro. Volando en el aire en su espalda, rápidamente dejó la gran ciudad junto al enorme lago en la neblinosa oscuridad que se encontraba detrás de él. Tendremos que luchar contra el Shiro y Oni por el Big que posee, Hachi. Una hermosa mujer roja respondió a la llamada, saliendo de la oscuridad seductoramente como era su camino cuando hablaba con Kick. ¿Llamaste a Kick, Sama? Kick ignoró por completo su tono, hace tiempo acostumbrado. Prepárense, vamos a atacar a Megakure y obtener el Kick y sus ojos rojos brillaron intensamente. Konoha Salutobi suspiró, otra vez. No porque hubiera algunos documentos que no quería hacer esta vez, sino porque tenía varios problemas que no tenía idea de cómo resolverlos. Después de la partida de Uzumaki Nakada a Megakure, Kakashi se había vuelto aún más holgazán. Negarse a presentarse horas y horas ahora, indiferente si recibió castigos por llegar tarde. Los ojos del hombre de pelo blanco estaban embotados la mayor parte del tiempo, y Salutobi dudaba en enviar al hombre a una misión porque podía dejar que el enemigo lo matara. Kakashi se culpó completamente por la forma en que Nakada fue tratada, y las semanas después de que Nakada se fue, él solo se deprimió más y más cuando encontró más evidencia del horror por el que Nakada había pasado. El segundo día después de que Nakada se fue, él había irrumpido en la oficina del Okage, arrojando evidencia de la terrible vida que Nakada había pasado sobre su escritorio y gritándole un sangriento asesinato. Probablemente Kakashi habría intentado matarlo si el Ambuna lo hubiera detenido. Después de eso, el hombre se deprimió rápidamente. Pero eso no era lo único, los Shiro y Oni habían secuestrado no solo a Ikiga Anabi sino también a Kurama Yakumo, la heredera del clan Kurama. La niña poseía un Kekai Genka único e inestable, que le dio a la niña una segunda personalidad demoníaca. Sarutobi se había dado cuenta rápidamente de que desde el punto de vista de Yakumo, el Shiro y Oni la había salvado de ser sellada. El profesor había comenzado a tener este pensamiento masivamente persistente en el fondo de su mente. Empezó a mirar todas las cosas atribuidas a Shiro y Oni en el libro de Bingo. Si bien no podía ver todo a través de esas lentes, pudo ver que varios de los crímenes cometidos eran en defensa propia o para salvar a alguien de algo. Sarutobi estaría mintiendo si dijera que no conocía la crueldad del clan Ikiga. Simplemente no podía hacer nada al respecto. Sarutobi hizo una mueca. Negando con la cabeza, se centró en otro problema. Mi Tarashi Anko, la Hounin, se había desenfocado de su trabajo, que a menudo se encontraba en lugares aleatorios, mirando a la nada o desapareciendo en el bosque de la muerte durante días. Solo había sido cuando la había llamado a su oficina para hablar, y no había podido obtener una razón de ella, que se había formado. Él había amenazado con que ella tenía que unirse o la enviarían a terapia con Inoichi. Inmediatamente ella había actuado juntos después. Hay algo en lo que ella está pensando que no quiere que nadie sepa, puedo respetar eso. Sarutobi pensó, y mientras estaba a cargo de todos sus shinobis, eso no significaba que él debería conocer todos sus pensamientos. Eden Spirit Village era mediodía, el sol que nunca se movía brillaba en la aldea de crecimiento lento. Cerca de los enormes océanos de la luna, el Archiví se podía ver tomando el sol. El Gobi estaba en alguna isla en la superficie interior de la luna, probablemente cazando. En un claro en la aldea oculta, todos estaban reunidos. Yakumo, Rei, Isaribi y Kazumi estaban ayudando a colocar los platos de comida delante de los que estaban sentados a la mesa. Casi todos estaban allí, incluido Toneri. Los únicos que no estaban presentes fueron Naruto, Zetsu y Tachi, que estaban en la tierra actualmente. Los que sirven ponen la comida antes de sentarse en el banco grande como una mesa al aire libre. Itadakimasu. Hubo unos momentos de silencio mientras todos comenzaban a comer antes de que la conversación comenzara a retomarse en la mesa. Anabi-chan, Morales, ordenó Yujito, notando a la chica de cabello castaño junto a su palear la comida como si estuviera muriendo de hambre. Ah, lo siento, Yujito-chan, dijo Anabi, asegurándose de comer su comida más lentamente. El hinchuriki felino sonrió antes de frotar el cabello de Anabi, lo que le provocó una mirada furiosa por parte de la chica de ojos pálidos. Toneri-san, dijo Isaribi, obteniendo la atención del Tsutsuki. Él se volvió hacia ella, con los ojos cerrados, como de costumbre. Sí, Isaribi. Toneri preguntó, su voz era menos monótona y contenía más emoción. En los últimos dos meses, llegó a conocer a todos más personalmente. Había sido aceptado fácilmente en la familia, e incluso los más pequeños le pidieron que los ayudara con técnicas y cosas por el estilo. Lo siento si esto es grosero, pero ¿dónde están todos los demás miembros tuyos y la familia de Naruto-sama? Este pueblo es enorme, y dijiste que este es solo uno de muchos en la luna. Preguntó Isaribi, su voz respetuosa ya que sabía que estaba preguntando sobre el pasado de alguien. Era algo que la familia no solía hacer, e inmediatamente dejaba de preguntar si alguien no quería compartir. Toneri no respondió por unos momentos, la conversación alrededor de la mesa se apagó ya que todos estaban interesados en su nuevo mundo natal. Empezaré con la historia de la luna, cuando mi antepasado, Amura Tsutsuki, y el hermano de Naruto-sama llegaron a la luna. Amura-sama creó este mundo en la luna, y a lo largo de las generaciones, los Tsutsuki crecieron aquí. Después de Amura murió, su deseo por los Tsutsuki se malinterpretó, los aquí divididos en dos grupos comenzaron a librar guerras entre ellos que duraron alrededor de 100 años. Terminó cuando Zetsu-sama llegó a la luna. Inmediatamente encontró a los grupos guerreros, él terminó la guerra, pero muchos Tsutsuki estaban muertos, asesinados entre ellos y con el poder del Tenseigan. Todos habían dejado de comer para escuchar la historia de Toneri con fascinación. Cuando Zetsu regresó a la tierra, recordó a los sobrevivientes nuestro verdadero propósito dejado por Amura, y mis antepasados obedecieron. Esperando el regreso de Naruto-sama y buscando el Tsutsuki del espacio, continuamos la tradición de poner nuestros ojos en el Tenseigan, convirtiéndolo en un arma más poderosa y útil para Naruto-sama contra los Tsutsuki del espacio que desean consumir este mundo. En horas extras el Tsutsuki se extinguió, y Zetsu lo visitaría cada 200 años. En los últimos 100 años, solo había mi los padres y yo. Preocupados porque íbamos a morir como una raza, comenzamos a mirar hacia la tierra en busca de compañeros potenciales. Toneri se detuvo, aparentemente en el medio de su historia. ¿Encontraste una esposa? Kai preguntó tentativamente, sabiendo que este podría ser un tema delicado para los Tsutsuki. No, mi padre y yo solo estábamos interesados en aquellos que también poseían el Yakugan. Aprendimos por primera vez la crueldad del Ikiga y nos volvimos con disgusto. Lo he visto unas cuantas veces más, pero sabiendo que eran 3000 años casi arriba, esperé a Naruto-sama. Toneri dijo, poniendo otro bocado de comida en su boca y significando el final de la discusión. Todos entendieron, agradeciéndole por compartir antes de volver a sus propias conversaciones. Reichan, tenemos que encontrar a Toneri oji una esposa. Anabi susurró a su amiga junto a ella, recibiendo un asentimiento de la chica. Prometieron entonces ayudar a Toneri, ambos pudieron ver que Toneri quería casarse con alguien. Ninguno notó la leve sonrisa en los labios del hombre pálido cuando escuchó su susurrada discusión. Entonces Kazumi-sensei, el centro de entrenamiento iniciado comienza en una semana, ¿verdad? Yukimi le preguntó al maestro de focas, asintiendo. Ahí, tendrás cuatro maestros para comenzar. Toneri, Itachi, Zetsu y yo. Ella respondió, comiendo otro bocado de comida. ¿Qué nos vas a enseñar? FK preguntó desde un lugar diferente en la mesa. Todos los futuros estudiantes que prestaron atención se estremecieron ante la expresión en la cara de Kazumi, o, te lo aseguro, será bastante interesante, ¿o no? Lo sabía. Vamos a morir todos. Temari se lamentaba en su mente. Anime a Temari, sea lo que sea, nos hará más fuertes, comentó Kankuro. Se giró y notó que Kankuro una vez más estaba usando su gyeongú. Los hilos negros se entrelazaban y se extendían sobre la mesa para envolver algunos condimentos antes de retraerse en su palma. Sin embargo, va a ser una tortura. Temari se quejó a su hermano, quien solo sonrió. ¿Hermana asustada? Kankuro preguntó, con una sonrisa en su rostro. Yo nunca. Temari se jactó, aunque ambos sabían que solo se estaban jugando el uno al otro. Shukaku no está de acuerdo, cree que vas a desanimarte, comentó Gaara, su voz era monótono mientras miraba inexpresivamente a su hermana. Oí, arena mapache, guarda tus opiniones para ti. Temari resopló, recibiendo una risita de Kankuro y soltó una risita. En otra parte de la mesa, Yakumo estaba sentado en silencio, comiendo su comida cuidadosamente y con buenos modales. Yakumo-chan, ¿sabes que no tienes que comer todo bien, verdad? También soy una heredera, afloja un poco. Shukimi dijo, notando que su amiga estaba triste. Está bien, respondió la heredera Kurama de cabellos castaños, comiendo con un poco más de energía. Yakumo-chan, ¿estás bien? ¿Qué pasa? FK preguntó preocupado por su amiga. Esto atrajo la atención de Kazumi y ella se volvió y escuchó atentamente, preocupada por su nieta. Me temo que nunca podré usar mi Keku y Genkai, siempre tengo que sellarlo. Me gusta pintar y dibujar. Lo amo mucho. Pero cada vez que lo hago, lo que dibujo ocurre, la voz de Yakumo era triste, con la cabeza gacha y el pelo cubriéndole la cara. Shukimi se deslizó antes de abrazar a su amiga con fuerza. Yakumo-chan, entiendo cómo te sientes. Mi línea de sangre estaba en mal estado y podría morir para vencer en cualquier momento. Yakumo miró a su amiga por el rabillo del ojo con sorpresa, sin haber sabido esto. Pero Naruto-sama arregló mi línea de sangre y ella prometió arreglar la tuya tan pronto como tenga el tiempo Yakumo-chan. Dijo Yukimi amablemente, sin darse cuenta de las sonrisas en las caras de todos los que estaban cerca. ¿Y si él no puede arreglar el mío? Yakumo preguntó con miedo. Entonces seguirá intentándolo hasta que encuentre una manera. Eso es quien es Naruto-sama. Pero no creo que lo tenga dificultades. Su madre inventó cada línea de sangre que tenemos. Dijo Yukimi, inclinándose un poco hacia atrás cuando Yakumo se enderezó y asintió. La madre de Naruto inventó todas las líneas de sangre. FK preguntó con asombro, recibiendo un asentimiento de parte de Kai. Ahí, solo unos pocos vinieron directamente de Kaguya o Kaminoki y no fueron inventados por ellos, pero la mayoría de los humanos que poseen fueron inventados por ellos, respondió Kai. La expresión de FK simplemente se volvió más desconcertante. ¿Eso significa que Naruto-sama puede usar cada línea de sangre? Kankuro preguntó, curioso. Muy posiblemente, no estoy seguro, pero lógicamente tendría sentido. Naruto-sama está lleno de sorpresas, y estaría dispuesto a apostar que él puede. Kai respondió, tomando otro bocado de comida. ¿Dónde está Kaguya-sama? No hemos tenido una lección con ella desde hace un tiempo. Preguntó Rei, uniéndose a la conversación le pregunté a Naruto sobre eso, él dijo que estaba muy ocupado en este momento y que no podía tomar el tiempo para sentarse a tomar lecciones. Sin embargo, me dijo que no me preocupara, que está trabajando en una solución que permitirá que Kaguya-sama venga fuera de su cuerpo. Esto llamó la atención de la mayoría de la parte más antigua de la familia y la emoción de los más jóvenes. ¿Quién es Kaguya-sama? FK preguntó, habiéndose unido después de que Naruto dejó de dar las lecciones. Estoy sorprendido de que tu Vigip no te lo haya explicado, comentó Kai, y FK podía sentir el Vigip parecido a un escarabajo dentro de su mueca de dolor. Kai esperó un momento y volvió a su comida después de ver los ojos de FK quedar en blanco. Papá dice que cuando vaya de viajar, me llevará con él. Anabi de repente declaró, ganando algunas miradas confundidas. ¿Naruto va a viajar? Preguntó Yukimi confundido. Ahí, después de que se establezca la aldea, Naruto viajará a través de las naciones elementales en busca de otros como nosotros, los últimos contenedores de Vigip y los que están sufriendo. Gaara explicó, recibiendo asentimientos de todos. Y tengo que ir con él. Anabi declaró nuevamente, obteniendo una mirada exasperada de Rei. Vas a escuchar lo que tu padre te dice, ¿verdad? Preguntó Yujito bromeando, obteniendo una serie de asentimientos rápidos de parte de la chica. Está bien, todos, volvamos a trabajar, dijo Kazumi, poniéndose de pie. Ella y sus nietas estaban a punto de comenzar a recoger platos cuando Toneri habló. Por favor, Kazumi-san, no te molestes, dijo Toneri, un segundo después chasqueando los dedos. Los ojos de todos se abrieron con sorpresa cuando ocho chicas pálidas con vestidos idénticos aparecieron alrededor de la mesa. Todos tenían el pelo largo y ondulado, las caras impasibles mientras miraban a todos con ojos azul claro. Llevaban un kimono gris con un largo vestido rojo oscuro hasta los pies. Estos son los Onanoko del Tensei-ban, van a limpiar la mesa, dijo Toneri, las marionetas avanzando antes de tomar cuidadosamente los platos, desapareciendo con ellos antes de reaparecer para recoger más. Todos se levantaron de la mesa y volvieron a sus tareas, algunos estaban intrigados por las muñecas, pero personas como Kai, Yujito, Gaara y Kazumi no estaban como habían estado en el palacio al sol y el lugar estaba lleno de ellos. Hola, ¿cómo te llamas? Anabi le preguntó a la muñeca que tomaba su plato, que tenía la misma altura que ella. La muñeca se congeló por un momento, su cabeza se volvió hacia una sonriente Anabi de forma algo mecánica. Onanoko, contestó la muñeca, y Anabi pudo ver los acilados dientes alineados en el interior de la boca de la niña. No le molestaba. Nadie en la familia ya se había dejado llevar por extrañas diferencias. Te llaman así. Te nombraré Kawata entonces, Kawata al Tsutsuki dijo felizmente a Anabi, tendiéndole la mano a la muñeca que intentaba hacer una mueca de sorpresa. Miró a Toneri que apareció detrás de Anabi y puso una mano sobre el hombro de su sobrina. Onanoko, desde este momento eres ahora Kawata, y el sirviente personal de Anabi, dijo amablemente Toneri, comprendiendo la confusión del automata Tenseigan. Todas las muñecas tenían un nivel de intelecto y autoconciencia, todos aceptaban su papel en la vida. Eran similares a una mente colmena con una porción de individualismo. El recién llamado Kawata sonrió, mostrando sus acilados dientes. Anabi sonrió a cambio antes de abrazar a la muñeca que tenía a la misma altura que ella. Toneri luchó contra el impulso de reírse al ver la expresión de asombre en la cara de la muñeca pálida. Kawata, está bien, Toneri tranquilizó a la muñeca. Ella asintió antes de devolver el abrazo mecánicamente. Ambas chicas se separaron un momento después, Anabi y Kawata sonriéndose el uno al otro. Kawata, ven a jugar con nosotros. Anabi declaró, agarrando la mano de Kawata antes de llevar a la niña de los ojos abiertos hacia el área de juegos de sus amigos, que Naruto había transformado en un parque con un patio de juegos y una casa en el árbol. Anabi-chan nunca deja de sorprenderme, tienes bastante a la hija Naruto-sanda. Toneri pensó mientras miraba a Anabi desaparecer con el recién nombrado Kawata. Una chica idéntica a Kawata apareció en la mesa, tomando el último plato antes de desaparecer nuevamente. Voy a tener que cambiar la apariencia de Kawata. De lo contrario, Anabi-chan no podrá decir cuál es su nuevo amigo. Toneri reflexionó, pensando en conseguir un vestido diferente para la muñeca. Esto será bueno para todos los autómatas, han estado acostumbrados a vivir una vida de servicio durante cientos de años desde que fueron creados. Toneri asintió para sí mismo antes de pisar una plataforma dorada con barandas que aterrizaron suavemente en el suelo junto a él. Una vez encendida, la plataforma se elevó en el aire hacia el sol, llevando al Tsutsuki hacia el palacio al sol. Tsukigakure los aldeanos y los shinobis de la pequeña aldea en la tierra de los osos vieron como una extraña procesión llegaba a la entrada del pueblo. Uno de los shinobi, un hounin cuya frente mostraba con orgullo una luna, llegó a la puerta un instante después. Expresa tu propósito por estar aquí, dijo, con un tono cortés. Él cuidadosamente observó a las seis personas paradas frente a él. Uno parecía un adolescente con seis cuernos marrones y cabello largo y blanco. Tenía las cejas cortadas en pequeños círculos, ojos pálidos y sin pupila, y una larga capa blanca ondeando al viento detrás de él. Junto al adolescente había un hombre de cabello negro como el azabache con ojos negros como el carbón, vestido con una capa blanca con un forro dorado. A su alrededor había cuatro personas idénticas, todas vestidas de negro, con sus caras inferiores cubiertas con vendajes. Sus brazos eran extraordinariamente largos, y sus idénticos ojos azul pálido miraban inexpresivos. Soy el Tsutsuki Naruto, y deseo hablar con el líder de Tsukigakure, dijo Naruto haciendo un gesto a la gente que lo rodeaba. Ellos son mi guardia por favor espera aquí, dijo el Shinobi Tsuki. Ocho más Shinobis Tsuki aparecieron en la puerta y los observaron. El Shinobi original desapareció, presumiblemente para encontrar al líder de la aldea. Naruto esperó pacientemente, siguiendo al hombre con sus ojos que todo lo veían. Ah, la encontró, es como usted ha descrito, excepto mayor Naruto transmitió a Itachi sobre el vínculo mental que todos los spirit tienen ahora compartían. Itachi no respondió, esperando pacientemente a que Tsuki no llegara a la puerta. Un par de minutos después, un hermoso adolescente aterrizó frente a ellos, cuatro ninjas con el atuendo purpúreo de Hounin del pueblo que aterrizaba con ella. Tenía el pelo largo y blanco atado en una cola de caballo con un accesorio para el cabello de lunas amarillas, piel morena, ojos verdes y una joya amarilla en la frente. Llevaba un kimono mediano azul claro, una armadura negra con dos lunas amarillas, una banda naranja alrededor de la cintura, un brazo negro en el brazo derecho y botas negras con punta abierta. Ella también tenía dos tanma alrededor de su cintura. Hola, mi nombre es Tsukino y soy el jefe de pueblo de Tsukigakure. ¿Qué te trae a nuestro pueblo? Ella preguntó, su voz como una melodía. Estaba un tanto sorprendida por la extraña apariencia del adolescente de cabello blanco frente a ella. Ella también sintió un aura de autoridad y poder de él. También tenía seis cuernos, lo cual no era normal. Mi nombre es Tsutsuki Naruto, soy Shodai Seikage de la nueva Eden Spirit Village. Estoy aquí para discutir una alianza contigo. Respondió Naruto, obteniendo una mirada intrigada de la mujer de pelo blanco. Por favor, síganme, donde podamos discutir los asuntos más cómodamente, replicó Tsukino, dándose la vuelta y caminando hacia el pueblo. Naruto y su guardia la siguieron, los ahora doce Tsuki Shinobi mirando cuidadosamente. Mientras caminaban por el pueblo, los civiles los miraban pasar curiosos. Naruto estaba algo confundido por el hecho de que ninguno de ellos dijo nada en absoluto, algunos parecían no haber comido en un tiempo. En poco tiempo llegaron a una gran mansión, elegantemente decorada. Tsukino se volvió hacia Naruto, te pediría que solo traigas un guardia contigo a mi casa, solo me llevaré uno para ser justo. Eso es agradable, dijo Naruto, y al unísono él y Itachi continuaron caminando hacia adelante mientras las cuatro sensi no ningim, marionetas de guerrero, retrocedieron, parándose en un cuadrado perfecto mientras miraban hacia adelante. Entraron en la mansión, siguiendo a Tsukino a una gran sala de reuniones. Se sentó en la cabecera de la mesa y Naruto se sentó al otro lado, con sus guardias de pie a la derecha. Hubo una larga pausa mientras los dos líderes de la aldea se miraban cuidadosamente, aunque Gyakugan de Naruto no estaba enfocado en la mujer frente a él. Creo que este es un asunto privado y no te concierne, dijo Naruto, confundiendo al Tsuki Hounin que siguió donde Naruto estaba mirando pero no pudo ver nada. Entonces puedes verme, HMM? Sonó una voz, haciendo que el Tsuki Hounin se pusiera rígido y desenfundara un arma. Al momento siguiente, la guardia de Tsukino recibió un golpe en la nuca y cayó al suelo. Tsukino miró fijamente a la mesa, su cabeza inclinada hacia abajo y su cabello oscureciendo sus ojos. ¿Y tú quién eres? Naruto preguntó al recién llegado. Tenía el pelo largo y gris, muy puntiagudo, sobresaliendo de la parte superior de la cabeza, vendas alrededor de ambos brazos, marcas negras en toda la cara y una gema roja en el centro de la frente. Mi nombre es Shinga y soy el verdadero líder de esta aldea, respondió Shinga, de pie a la izquierda de la cara inexpresiva de Tsukino. Naruto-sama, sé quién es Shinga, y él está controlando a Tsukino. Quería el liderazgo del pueblo cuando estuve aquí por última vez. Enojado de que Tsukino lo haya contraído, juró venganza antes de abandonar el pueblo. Itachi habló en la mente de Naruto, sosteniendo su mano izquierda sobre el sello en su muñeca. Muy bien entonces, hay tres personas enmascaradas todavía en la sombra mirando. Trata con ellos y eliminaré a Shinga. Respondió Naruto, poniéndose de pie. Shinga levantó una ceja, su mano tembló mientras se preparaba para luchar. Dime algo Shinga, ¿estás controlando a Tsukino por despecho? Preguntó Naruto con calma, sus ojos pálidos sin pupila mirando profundamente a los de Shinga. Shinga vaciló un momento antes de enojarse. Debería haberme convertido en el líder de la aldea, ella es demasiado joven e ingenua. Gritó Shinga, sus manos entraron en un sello. Muy bien, Itachi. Los ojos de Shinga se abrieron cuando reconoció el nombre. Al momento siguiente, los ojos de Itachi brillaron de rojo antes de que tres tomó y giraran dentro de ellos. Shinga ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta y huir por su vida antes de encontrar a Naruto agachado frente a él en la mesa, con su palma en la frente de Shinga. Begone. Shinga vio horrorizada como los ojos de Naruto cambiaban, los anillos se expandían desde el centro antes de que sus ojos se volvieran morados con múltiples anillos negros y una pupila. Shinga se sentía como una hormiga en comparación con aquellos ojos que lo miraban, llenando toda su visión. El segundo siguiente, Naruto tiró, arrancando el alma de Shinga de su cuerpo. La forma inerte de Shinga colapsó en el suelo con un ruido sordo, Naruto no miró nada mientras recorría los recuerdos del hombre. Detrás de él se escucharon los sonidos de una batalla rápida y, al volverse, vio a tres Tsuki y Anbu muertos en el suelo, Itachi parado impasiblemente como si no hubiera notado que los había matado. Eh, ¿qué pasó? Tsuki no murmuró, sacudiendo la cabeza mientras miraba a su alrededor. Espera, Shinga. Preguntó, con los ojos muy abiertos cuando vio el cuerpo del muerto en el suelo. Sí, me di cuenta de que él te estaba controlando con un genjutsu, así que lo maté, dijo Naruto con calma, ya de vuelta en su asiento al otro lado de la mesa. Y gracias Naruto-san, sabía que estaba siendo controlado, pero cada vez que trataba de pensar en ello, terminaba pensando en otra cosa, dijo Tsukino, poniéndose de pie. No fue un problema Tsukino, estoy contento de ser de ayuda. Si no te importa, tengo que lidiar con esto antes de continuar nuestra charla, dijo Tsukino respetuosamente, recibiendo un asentimiento de Naruto. Un momento después, once Tsukis y Novi entraron a la habitación, habiendo sido alertados de un problema por los guardias autómatas de Naruto. Por favor, lleva a Riyo al hospital. Toma a Shinga y sus hombres y quémalos. Ella ordenó severamente, obteniendo los ojos abiertos de sus hombres cuando reconocieron quien estaba muerto en el piso. La mayoría de ellos movió rápidamente para seguir sus órdenes. Tsukino-sama, ¿qué hay de ellos? Uno preguntó cuidadosamente, refiriéndose a Naruto e Itachi mientras permanecían allí pacientemente. Ellos son los que nos salvan a mí y a nuestra aldea del control de Shinga. Los ojos del Shinobi se abrieron de par en par. De repente, todo tenía sentido. Todas las reglas extrañas y duras, los crueles castigos e impuestos parecían extraños viniendo del generalmente amable Tsukino. ¿Shinga te estaba controlando? Ay, por favor, díselo a la aldea. Te daré una disculpa por todo lo que hice. Ella dijo con calma, volviéndose hacia Naruto. Pido disculpas a Naruto-sama, pero discutir una alianza conmigo puede no ser sabio. No sé si seguiré siendo el líder una vez que la aldea lo sepa. Ella dijo, su tono triste. No te preocupes Tsukino-san, todavía deseo discutir esto contigo. También me gustaría pedir que dejes intacto el cuerpo de Shinga, tengo una técnica que me gustaría probar. Dijo Naruto, ambos volvieron a sentarse. Tsukino levantó una ceja, pero transmitió la petición a sus hombres. Gracias, hizo una pequeña reverencia. De nada. Ahora, ¿por qué estás aquí? Soy el líder de un nuevo pueblo escondido, y deseo crear una alianza mutuamente beneficiosa entre nosotros, Nakara's miniscape ¿por qué no me explicarás? Nakara gritó al zorro gigante frente a él. Kikui miró al mocoso, su ojo rojo gigante parpadeando perezosamente. Después de que Nakara le explicara lo que había sucedido en su paisaje mental, Nagato entró e intentó que ella explicara quién era el Shiro Yoni. Ella se había negado, y no importaba cuán duro tirara de sus cadenas, ella no le dijo nada. Afortunadamente, los ojos de Nakara aún no son lo suficientemente poderosos como para controlarme. Itomi reflexionó mientras miraba a pequeño pelirrojo que la miraba con ojos giratorios de Sharingan. ¿Estás en contra de él? No te daré información que puedas usar, dijo Itomi con calma, su enorme cabeza descansaba sobre sus patas. Voy a matarlo. Mató a docenas de Ame Shinobi, mató a Okawa-san, Nakara se apagó, la tristeza y la rabia se hicieron evidentes en su voz. ¿Ser humano sin sentido, crees que lo hizo a propósito? Estaban tratando de mantenerlo contra su voluntad. Itomi rugió al idiota niño. Esta necesidad de venganza que el chico tenía por su tío solo lo haría matar. ¿Nunca tendrá una oportunidad contra Naruto o Hisan? Morón. No importa. Tendré mi venganza. Nakara le gritó. Eres tonto. Deseas vengarte del Shiro y Yoni, pero estás planeando regresar a un pueblo que te torturó. Por años. Konoha te abandonó. Sabían que eras el hijo de Minato, y te trataron como a ti suciedad. Itomi rugió mientras se levantaba, sacudiendo los mismos cimientos de su jaula. Nakara se encogió visiblemente de la fuerza que su rugido desataba, pero pensó en lo que había dicho el Kikui. Kikui tiene razón. Konoha me trató como si fuera basura, voy a aprovecharme de ellos, fortalecerme, pagarle a Konoha, luego obtendré el Shiro y Yoni, Itomi suspiró, sabiendo que su anfitrión tenía una racha de venganza del tamaño de una nación. Cuando estaba en Konoha, intentaba vengarse con bromas, ya que no tenía entrenamiento. Las veces que había intentado devolver las palizas, no había sido lo suficientemente fuerte, solo empeorando por intentarlo. Konoha va a sufrir, Nakada tiene entrenamiento, lo matan y se vengará de ellos. No tengo ningún problema con eso, deja que la aldea maldita arda. Itomi reflexionó, sutilmente bombeando su yokai y a Nakada, alimentando su ira. Solo tengo que esperar a que Naruto oji descubra cómo romper este sello, y seré libre, libre para vivir con mi familia. Itomi pensó mientras cerraba sus gigantes ojos rojos, Nakada se desvanecía del paisaje mental un momento después. Final del capítulo. Espero que les ha gustado este pic, subiré más de esta maravillosa historia, síganme en mis redes sociales y den like al vídeo si os gusta y dislike si no os gusta, comenten y suscríbanse adiós. Carita feliz.